Aguascalientes no merece convertirse en un lugar en donde exista tolerancia para aquellos que destrozan el normal desarrollo sexual de niñas y niños. Con toda responsabilidad haré el planteamiento de dos casos que las autoridades deben de tomar en consideración para que no queden impunes. En fecha 1 de febrero de 2023, la madre de una víctima menor de 16 años denunció la violación de su hija que sufrió el 24 de diciembre de 2022 a manos de su agresor José Luis N., en este caso su tío. Después de la audiencia inicial, la juez de control determinó que no se daba la circunstancia para acreditar una prisión preventiva justificada, es decir, el agresor seguiría en libertad. Meses después, la fiscalía ofreció al imputado un juicio abreviado con sentencia de cuatro años con seis meses, sentencia que permitiría al imputado acceder a un sustantivo de pena de prisión ofreciendo a la víctima una reparación de daño de sólo 60 mil pesos. Posteriormente, la madre de la víctima indignada con la situación buscó a la licenciada Marisa Rugarcía para que fungiera como asesora jurídica particular. Agraviada por la revictimización sufrida por parte de la fiscalía, la madre de la víctima, en consenso con su menor hija, decidieron acceder a dicho procedimiento abreviado. Por lo que en fecha 8 de febrero, acudió la víctima en compañía de su asesora jurídica, la licenciada Marisa Rugarcía, para manifestar su deseo de acceder al juicio abreviado. Sin embargo, la licenciada Itzel Montserrat Posada Carrillo, desde el primer momento de la diligencia, se comportó de manera indiferente, tanto con la asesora como con la madre de la víctima. En determinado momento durante la dirigencia, la asesora jurídica de la víctima Marisa Rugarcía, le manifestó a la agente del Ministerio Público que no estaban de acuerdo con la reparación del daño a la ofrecida, refiriendo que ella tenía acreditada mayor cantidad gastada en terapias psicológicas. Sin embargo, la licenciada Itzel Montserrat Posada Carrillo amenaza a la abogada, en particular del caso, para llamar a la policía, hecho que sí sucedió, y pedir que se retirara de dicha diligencia, refiriendo que ella es quien dirige y que estaba a cargo de la misma, que no olvidará eso, razón por la cual la asesora jurídica, velando por su integridad y libertad, decidió retirarse de la oficina pública señalada, en un intento de evitar seguir siendo objeto de violencia institucional. La conducta de la licenciada Itzel Montserrat Posada Carrillo, desde luego trasgrede los principios del artículo quinto del Código de la Ética de la Fiscalía General del Estado de Justicia, y no honra ninguno de los valores establecidos en dicha normativa, en específico las fracciones segunda y tercera, es decir, el respeto y los derechos, pues desde luego que su conducta otorga una ventaja indebida al imputado, al impedir que la víctima tenga acceso a la Procuración de Justicia y Asesoría Jurídica en un delito, cuyas consecuencias pueden tener efectos inimaginables, como se ha visto con el famoso caso Hinojo, que no perdamos de vista que una de las víctimas se quitó la vida al saber que su victimario podía salir en libertad. Respecto a este último caso, en meses pasados, presenté una segunda, en segunda ocasión, una iniciativa para sancionar la reprochable conducta del grooming, que se traduce en el acecho digital para pactar un encuentro sexual con víctimas menores de 18 años. En ambas iniciativas, tuve la oportunidad de denunciar públicamente al sentenciado Francisco Hinojo, como responsable de corrupción de menores y abuso sexual, personaje quien a toda costa intenta por medios legales e influencias, busca quedar en libertad. La historia se remonta al año 2010, cuando dos menores de edad de 16 y 17 años resultaron agredidas sexualmente por Francisco Javier Hinojo Alonso, de 49 años de edad en el estado de Aguascalientes. Ahora, ambos casos, tanto el procesado José Luis N. como el sentenciado Hinojo, se encuentran en riesgo de lograr su libertad de manera muy poco clara. Ante este escenario, he decidido presentar una iniciativa que atienda la problemática de fondo. La violencia institucional se expresa en la falta de gestión por parte de los gobiernos locales para mejorar las condiciones de seguridad. Más grave aún es el hecho de la violencia ejercida dentro de las instituciones cuando estas manifestaciones se hacen visibles o se denuncian. La violencia institucional también es una realidad preocupante, con casos de negligencia y re-victimización por parte de las autoridades encargadas de proteger a las mujeres. Durante el 2020, únicamente el 10% de delitos de violencia institucional fueron denunciados. De ellos, el Ministerio Público inició una carpeta de investigación en 66.9 de los casos, y en ese mismo año se inició una carpeta de investigación del 6.7% del total de delitos, y en el 93.3% de los delitos hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. Los principales motivos que llevan a la población de la víctima de un delito a no denunciar son la causa atribuibles a la autoridad, las que presentaron el 60.7% de la pérdida de tiempo, la desconfianza de la autoridad, la complejidad de los trámites, la hostilidad de la autoridad y el miedo a la extorsión de las propias autoridades. Las conductas mencionadas surgen bajo el contexto del abuso de la autoridad y es de mencionar que se trata de un problema social y jurídico que ha quejado a México durante décadas. Los derechos humanos también son vulnerados con frecuencia en México debido al abuso de autoridad, desde la desaparición forzada de personas hasta la representación, hasta la represión de protestas pacíficas. Los y las ciudadanas enfrentan constantes violaciones a sus libertades fundamentales. Considerando lo antes expuesto, es que una servidora ha decidido presentar una iniciativa que tiene como finalidad establecer como agravante en el tipo penal de abuso de autoridad previsto en el artículo 170 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes. La circunstancia en que la víctima sea mujer, concurriendo por el solo hecho de ser mujer la razón de género en la comisión del delito mencionado. Los delitos cometidos por servidores públicos referentes a hacer violencia sobre una persona sin causa legítima, vejarla o insultarla en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, retardar indebidamente o negar a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impedir la presentación o el curso de una solicitud, negarse injustificadamente y bajo cualquier pretexto el encargado de administrar justicia a despachar un negocio pendiente dentro de los términos establecidos por la ley o negarse indebidamente al encargo de la fuerza pública requerida legalmente por una autoridad competente a propiciar el auxilio solicitado, podrán aumentar sus penas hasta en una mitad más de la pena base. La inclusión de esta agravante reconoce que las mujeres son particularmente vulnerables a sufrir abuso por parte de servidores públicos, ya sea por prejuicios de género arraigados, desigualdades estructurales o simplemente por la falta de sensibilidad hacia sus derechos y dignidad. Al considerar la condición de género de la víctima como agravante en los casos de abuso de autoridad, se envía un mensaje claro de estos actos que no pueden ser tolerados y se castigarán de manera más severa cuando se cometan contra las mujeres. Además, esta medida puede servir como un incentivo, como la última instancia para los servidores públicos que se abstengan de comportamientos abusivos y discriminatorios, promoviendo así una cultura de respeto hacia los derechos de las mujeres. En conclusión, la violencia hacia la mujer es un problema estructural que requiere de un enfoque integral y acciones contundentes por parte de la sociedad y las autoridades.